Alrededor de 100 personas, entre estudiantes, profesores, manipuladores de alimentos, apoderados, directores de establecimientos y otros integrantes de la comunidad escolar, de distintos establecimientos de la región de Los Lagos, se dieron cita en el diálogo por la alimentación escolar en Chile, invitados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaep, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El encuentro tuvo como objetivo conocer diversas perspectivas y identificar desafíos y soluciones en el marco del proceso de la elaboración del proyecto de ley de alimentación escolar. Creo que para los estudiantes de enseñanza media está súper bien, ya que no a todos les gusta el almuerzo, algunos los dejan afuera o los botan, pero en común estoy muy contenta de que se hagan estos diálogos para dar como la opinión de cada alumno de la enseñanza media, al igual que la básica. Creció entretenida, me pareció, me gustó mucho que tomara nuestra opinión para hacer una alimentación mejorada, aunque ya está mejorada, pero a veces igual está más o menos, pero fue bueno que tomara nuestra opinión para mejorar. La seguridad alimentaria de los estudiantes es un tema que está impulsando Junaep, para que de esta manera se tengan también que dinamizar la producción a escala de pequeños productores y de esa manera mejorar la calidad de los alimentos que consumen nuestros niños. Lo que estamos haciendo hoy día es trabajar junto a FAO, porque no solamente está Junaep acá encabezando esta reunión, sino que estamos con FAO. La idea es, este es el segundo diálogo que ya iniciamos a nivel nacional y el objetivo es crear una ley de alimentación escolar y una política de alimentación escolar. Una ley de alimentación escolar que sea representativa, que sea además pueda escuchar las voces de manipuladoras, dirigentes, estudiantes, apoderados y un montón de otras personas que son parte del programa. Creemos que esta iniciativa donde podamos escucharnos todos nos va a permitir hacer una ley de alimentación escolar adecuada con la diversidad regional y territorial, que eso significa. Así que estamos muy contentos de la participación. Quienes han participado ya en estos diálogos a nivel nacional han estado muy felices. Aún nos quedan otras instancias más, pero creemos que podemos hacer un tremendo trabajo ahí escuchando a todos y todas. A ver, nosotros estamos trabajando, bueno, nos basamos hoy día, la alimentación escolar se da a partir de las bases de licitación, por eso queremos tener un marco regulatorio que sea una ley y que en eso pueda incorporar lo que nosotros ya estamos incorporando ahora desde el año 2022, que es la agricultura familiar campesina, e incorporar a los pequeños productores locales, también vamos a firmar un convenio con Cernapesca para también incorporar a los pescadores también artesanales. La idea es que este programa que es tan grande, que llega a más de 1.800.000 niños todos los días, pueda además ser parte de los promotores de las economías locales. La descentralización para la toma de decisiones territoriales es importante que se incluya en este proyecto de ley, ya que la alimentación en el país es diferente en todas las regiones, ya que los gustos de los niños son diferentes y con estas reuniones se está identificando los reales problemas en cada zona y no estar uniformados en el país, sino que sean alimentos saludables y preparados con identidad local. Para el gobierno del presidente Gavir Boris poder generar estas instancias de participación y de descentralización para poder discutir algo tan relevante como una ley de alimentación para nuestro país es también uno de sus pilares fundamentales y lo significativo de esto es que el hecho de que sea participativo le va a dar a futuro la legitimidad a este instrumento legal que va a estar absolutamente reconocido por todos aquellos actores que participaron. Contar con una ley también significa tener la debida institucionalidad a futuro entendiendo que hoy día la Junaep mayoritariamente trata el tema de alimentación a través de las bases, ¿no es cierto?, que son cada cierto periodo donde se contratan las empresas por lo demás también, como lo acaba de señalar la directora, pretende abrir espacios para otros proveedores principalmente las economías locales, la agricultura familiar campesina, la economía de pueblos originarios, de la pesca artesanal y ayudar también a la permanencia de los niños y niñas en los establecimientos educacionales entendiendo que en muchas ocasiones la alimentación que se proporciona por parte de los establecimientos es la que hoy día tienen garantizado los estudiantes de varias, ¿no es cierto?, comunas de nuestra provincia. La consulta provincial cumple su objetivo de las autoridades nacionales de Junaep se lleva a la recopilación de las necesidades de los estudiantes, profesores, manipuladores de alimentos, padres y apoderados para asegurar una mejor alimentación para los niños, que en una importante cifra es la única comida con la que a veces cuentan.